Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es A continuación les explicaré cuáles son las 10 mentiras que con mayor frecuencia le dicen a los inversionistas ¿Quiénes dicen estas mentiras? Los estafadores, los vendedores de humo o los agentes comerciales de casas de bolsa, bancos y fiduciarias ¿Por qué dicen este tipo de mentiras? Porque no saben o no entienden cómo funcionan realmente los mercados Porque ellos mismos no son inversionistas y por lo tanto no saben de lo que hablan O simplemente porque nos quieren vender un producto, ganarse una comisión y no les interesa el beneficio de los inversionistas Así que presta mucha atención porque entender de forma correcta Cuáles son las mentiras que con mayor frecuencia te enfrentarás Te evitará dolores de cabeza Y te permitirá llevar a cabo un negocio rentable y sin sufrimiento Así que comenzamos Primero, dedíquese a vivir exclusivamente de la bolsa Incluso si aún no tiene experiencia Esta es una de las peores mentiras que le dicen a los inversionistas Que apenas comienzan a invertir y le voy a explicar por qué El 85% de nuestras probabilidades de éxito en los negocios y en los mercados financieros Dependen de nuestro control emocional Pero cuando por ejemplo una persona renuncia a su empleo Con el objetivo de vivir exclusivamente de la bolsa Igual tendrá que seguir pagando la factura de la electricidad La factura del gas La factura del teléfono La factura de la televisión La factura del internet Igual tendrá que seguir pagando el colegio de los hijos Tendrá que seguir haciendo la compra Y tendrá que seguir afrontando los gastos normales que necesitamos para seguir viviendo Igual estas facturas se tienen que pagar Por lo tanto estas facturas son costos fijos Cuando una persona tiene que continuar pagando estas facturas Y se dedica a vivir únicamente de la bolsa En algún momento comenzará a tomar decisiones Bajo presión financiera En algún momento comenzará a tomar decisiones De trading o de inversión con el objetivo de pagar facturas Es decir, comenzará a tomar decisiones bajo estrés Las emociones tomarán el control de las decisiones Y muy probablemente este inversionista terminará perdiendo todo el dinero El objetivo principal cuando nosotros comenzamos a invertir Es realizar un negocio que sea rentable Pero al mismo tiempo un negocio que aumente nuestra calidad de vida Es decir, llevar a cabo un negocio sin sufrimiento Mi sugerencia para los empleados, por ejemplo Es nunca renunciar a su empleo hasta no reunir dos requisitos Por favor anótalos y préstame mucha atención Primer requisito, hasta que no haya reemplazado completamente el salario Segundo requisito, hasta que no tenga el capital suficiente Hasta que no haya acumulado el capital suficiente Para cubrir los gastos como mínimo de un año La única forma de cumplir estos requisitos es llegando a la consistencia La única forma de llegar a la consistencia es educándonos financieramente y practicando ¿Qué quiere decir esto? Que usted nunca podría pensar en vivir exclusivamente de la bolsa Hasta que lo que tenga en la mente Producto de su educación financiera y de la experiencia No se vea reflejado en sus bolsillos Segundo, invertir es únicamente para los ricos Esto es falso Invertir con éxito en bolsa depende de las ideas La única forma de tener ideas es desarrollando las habilidades Para identificar oportunidades Solamente una mente con educación financiera es capaz de identificar oportunidades Por lo tanto, dinero sin ideas no funciona Las ideas, las oportunidades no las podemos ver con los ojos Solo las podemos ver con la mente Ni siquiera con todo el dinero del mundo podríamos identificar oportunidades Las oportunidades están exclusivamente reservadas para una mente preparada A esto tenemos que sumarle el apalancamiento El apalancamiento de la mente y el apalancamiento del dinero El apalancamiento de la mente es equivalente a la educación financiera El apalancamiento con el dinero equivale a la posibilidad de invertir mucho más dinero del que realmente tenemos Si no entiendes este concepto necesitas de forma urgente educación financiera Por lo tanto, invertir no es para ricos Invertir es para personas que están preparadas para ser ricas Tercero, invertir es fácil Esto es una falacia Y por esto no es difícil encontrar En internet avisos como el siguiente Aprende a invertir con nosotros en 3 horas Nada más falso que eso Invertir es fácil únicamente cuando sabes cómo invertir Únicamente cuando entiendes claramente cómo funciona este negocio Y entender cómo funciona este negocio depende de 3 factores De la educación financiera De la experiencia y del tiempo La combinación de estos 3 factores Educación financiera, experiencia y tiempo Es el proceso que tendrás que vivir Escucha bien lo que estoy diciendo Es un proceso que tendrás que vivir para llegar a la consistencia ¿Cuánto tiempo demora ese proceso? Nadie lo sabe porque depende de ti Lo importante no es cuánto demora este proceso Lo importante es cuándo comenzamos este proceso Y te lo pregunto ¿Ya comenzaste tu proceso? Cuarto, diversificar es la mejor opción Esto es falso y le diré por qué El éxito en bolsa y el éxito en los negocios depende del enfoque Usted necesita enfocarse únicamente en una sola cosa Si realmente quiere hacerla bien En términos de inversiones, ¿cuál es mi sugerencia? Usted nunca debería realizar una segunda inversión Si primero no ha desecho o no ha finalizado la primera inversión ¿Qué quiere decir esto? Que muchos inversionistas intentan tapar las pérdidas de la primera inversión Manteniendo la abierta y realizando una segunda inversión Esto es un error porque a medida que realizamos más transacciones Aumentamos la cantidad de transacciones Pero al mismo tiempo reducimos la calidad de nuestras decisiones Diversificar el portafolio al único que beneficia es a la casa o a la agencia de bolsa Por las comisiones, pero no a usted Diversificar cuando no tenemos un gran capital Un millón de dólares, cinco millones de dólares, diez millones de dólares Cuando no poseemos un gran capital Es un claro síntoma de que no sabemos lo que estamos haciendo Y si usted no sabe lo que está haciendo Mi única sugerencia es que pare todo Y se eduque financieramente hasta que lo sepa Quinto, permita que un experto maneje su dinero Y en este caso mi pregunta es Si esta persona es un experto ¿Por qué no toma su propio dinero y se vuelve el mismo rico? Solo le digo esto Nadie mejor que usted podrá proteger su dinero y rentabilizar su dinero Mi única sugerencia en este caso es Edúquese financieramente y lo administra usted Edúquese financieramente y toma las decisiones usted Edúquese financieramente y se queda con todos los beneficios usted Sexto, ahorrar es invertir ¿O es equivocado también decir que los ahorradores son inversionistas? Esto es equivocado porque ahorrar no es invertir Ahorrar simplemente consiste en trabajar duro, acumular un capital Y entregárselo al banco para que el banquero se vuelva rico Ahorrar es necesario, pero únicamente es productivo y efectivo Cuando lo hacemos con el objetivo de invertir y de hacer negocios Séptimo, ¿es posible aprender a invertir a través de plataformas demo o plataformas virtuales? Esto también es falso Las operaciones o transacciones que nosotros realizamos a través de plataformas demo o de plataformas virtuales Son realizadas con dinero que no es real Y al mismo tiempo el 85% de nuestras probabilidades de éxito en bolsa Dependen de nuestro control emocional Luego, si nosotros no estamos arriesgando dinero real cuando utilizamos plataformas demo Eso quiere decir que no estamos poniendo a prueba nuestras emociones Eso quiere decir que no estamos aprendiendo a controlar nuestras emociones Eso quiere decir que nosotros no estamos aprendiendo a tomar decisiones de forma correcta Las plataformas demo o las plataformas virtuales Para lo único que sirven es para aprenderlas a utilizar No sirven o son inefectivas para aprender a invertir El único beneficio es que sirven como gancho comercial Para los agentes de bolsa, capturar clientes La idea principal es Las plataformas demo solamente sirven para familiarizarse con ellas Pero nunca para aprender a invertir Octavo, no es posible perder más dinero del que tenemos con el broker Perder más dinero del que tenemos realmente en la cuenta con nuestro agente de bolsa Si es posible, sobre todo en situaciones en las que el mercado abre con un enorme gap en los precios En esta situación, el broker solamente nos podrá realizar un margin call cuando ya es demasiado tarde Cuando este gap, cuando este evento catastrófico en los mercados ha ocurrido Por favor, si no entiendes, alguno de estos términos que estoy utilizando Necesitas educación financiera Podemos perder dinero porque los mercados suben o bajan Pero no deberíamos perder dinero por ignorancia Noveno, existen activos o inversiones sin riesgo Esto es falso A muchos inversionistas se les dice que existen Inversiones sin riesgo o activos libres de riesgo Esto no es verdad porque todas las inversiones y todos los activos tienen riesgos subyacentes Y este riesgo viene determinado por el precio al cual realizamos la transacción Y también está determinado por si la dirección, la tendencia de los precios, la tendencia de la cotización de los precios De ese activo nos beneficia o no Está determinado por el precio al cual realizamos la transacción Y si la dirección de los precios nos beneficia o no nos beneficia Y les pongo el siguiente ejemplo Mucha gente piensa en el oro como activo refugio Pero muchas personas compraron el oro cuando cotizaba a 1.800 dólares la onza Pregúntale si es riesgoso o no A cualquier persona que compra a 1.800 dólares la onza Y ahora es el mismo activo El precio del oro cotiza a 1.200 dólares la onza ¿Es un activo refugio? ¿Sí o no? ¿Entraña riesgos? ¿Sí o no? Ya sabes de qué dependen los riesgos Ya sabes que el riesgo depende del precio al cual realizas la transacción Y de la dirección en la cual se mueven ahora mismo esos precios de cotización Ahora ya sabes en qué enfocarte Y ya sabes también que esta afirmación no es cierta El riesgo no lo determina el activo en el cual estamos invirtiendo El riesgo lo determina que nosotros entendamos claramente lo que estamos haciendo Y entender claramente lo que estamos haciendo Las transacciones que estamos ejecutando Depende de nuestra educación financiera Y para terminar Décimo El trading es mejor que la inversión Totalmente falso Aunque personalmente he ganado mucho dinero haciendo trading Sobre todo al comienzo Y fue la manera en la cual construí mi primer capital Hacer trading es únicamente Escúchame bien por favor Es únicamente recomendable cuando comenzamos O cuando no tenemos nada Cuando comenzamos y partimos de cero Por supuesto cuando no tenemos nada No tenemos nada que perder Pero si nos educamos financieramente Si tenemos mucho que ganar Pero en este punto de mi vida Ya no hago trading Ahora soy completamente Casi completamente Inversionista Y como ahora soy inversionista Entiendo Que el dinero que llegué a ganar con el trading Son migajas Cuando lo comparo con el dinero Que estoy ganando con la inversión Cuando nosotros hacemos trading Aumentamos la cantidad de transacciones Pero al mismo tiempo Reducimos la calidad De nuestras decisiones Con el trading Únicamente pueden ganar dinero En el corto plazo Personas con capacidades excepcionales Debo decir con toda humildad Que yo tenía esas capacidades Yo poseía esas habilidades Pero no todo el mundo las tiene No todo el mundo tiene la disposición No todo el mundo está enamorado De los mercados financieros Y por lo tanto No todo el mundo puede vivir del trading Y tener éxito con el trading Pero invertir Todo el mundo lo puede hacer Con disciplina Con determinación Y con educación financiera En internet Nosotros podemos encontrar mucha información Pero la mayoría de esa información Es ofrecida por personas Que no saben de lo que hablan O por estafadores O por vendedores de humo Muchas personas se leen a Kiyosaki Y creen que saben lo que es la libertad financiera Muchas personas se aprenden de memoria Un manual de análisis técnico Y creen que ya saben invertir Muchas personas se saben la teoría Pero no tienen la experiencia No tienen la práctica Y tampoco tienen los resultados En internet podemos encontrar mucha información Gratis Pero es una información Una educación que muy probablemente Nos va a ofrecer los conceptos equivocados Que muy probablemente Nos hará cometer equivocaciones Y que muy probablemente Nos hará perder mucho dinero Si nosotros aceptamos este tipo de educación Probablemente pondremos en riesgo Un negocio Que potencialmente nos puede ofrecer calidad de vida Que potencialmente nos puede ofrecer La libertad financiera Y esto no se puede poner en riesgo Nosotros debemos entender Que la educación financiera es valiosa Pero la educación financiera correcta No la puede ofrecer cualquiera La única forma de invertir De manera rentable Y sin sufrimiento Es con disciplina Con determinación Con educación financiera Y evitando los atajos Hasta pronto